Poder, alucinante, me sorprende un buen montón Tu presencia es inmarente, es la cristal Prepárate bien, pues no llamo a ti Te eligió mi corazón Prepárate bien, tienes que entender Tramiré mi corazón Vas a ser mi amor, vas a ser mi amor Uh, 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 a ver si eres mi amor Vas a ser mi amor, uh, 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 a ver si eres mi amor Vas a ser mi amor, uh, 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 uh No necesito más de ti Un gran dos dos de escape con su precatura Lo veo, ya lo veo Las juntas de carreras con un triple compresor Lo necesito, sí, lo necesito Llevará un televisor, un volante de color Las fuentes, alas, 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 alas Inθes, alas, 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 alas Te Hubo ese esfuerzo que ganara Envies, alas, alas, alas Envies, alas, alas Se Móntale a todos, ¿de pasarás? O pensaré por estar en lastre Envies En verano algo pasó, en verano todo cambió, la chica está loca por mí, me miró, fue atrás de mí. Cielo azul y atención, pero no esas noches de amor, dime más, dime más, la nada me llegó, dime más, dime más, la china que pasó, dime más, dime más. En el toque de mi vida, por mí me hacía lo que pasó, dime más, la nada me llegó, dime más, la nada me llegó. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!